Buenos días a todos queridos suscriptores Quisiera pedirles una disculpa a todos aquellos que son realmente seguidores del canal Y se dieron cuenta que desde hace algún tiempo no había subido contenido nuevo a este canal de YouTube Habíamos sido víctimas de diversos ataques en el que se denunciaban los videos Les metía apelación, volvían a suspender un video Volvían a meter apelación, los borraba, YouTube los borraba Volvían a volar las manos de la comunidad A lo mejor no entiendo porque el contenido del canal no es tan apto para todo público Podría decirse así Aunque no creo que nunca haya caído en vulgar, explícito podría decirse así Los que realmente siguen el canal saben que este canal se centra principalmente en arte lógico Quiero hacerles llegar a ustedes material artístico pero que realmente vale la pena apreciar No les subo nada que no sea de buen gusto Esta vez los ataques serán cada vez más recurrentes El primer video fue el sobre la pelicula que reseñe de estas vistas Y anoche ya soñe contigo Supuestamente esa pelicula esta super super prohibida Bueno lo subí video, después subí fotos, después a lo mejor no subí nada Más que ver el carácter de la pelicula y ni así, ni así Después subí un relato de audio que era solamente puro texto Que no se puede monetizar suyo, sí, el chiste no era monetizar, el chiste era compartir Ya lo habían revisado y dijeron que no se puede monetizar Lo borraron y dije, ching, pues ya no puedo subir contenido Porque pues ya son dos, voy a esperar a que se borre el primer strike Y voy a empezar otra vez a subir Ayer precisamente, sin darme cuenta porque yo había salido de la ciudad Habían borrado el canal y yo me voy enterando de que ya no está No creo que lo vayan a reinstalar Pero precisamente por eso voy a dejar de subir relatos Porque YouTube se está poniendo muy rejero Nos sorprende mucho porque pues se ven canales que tienen más, como decir que Un contenido más sugestivo, más sexualizado que el mío Y a estos contenidos, a estos canales no les pasa nada Ya no voy a editar a subir relatos Entonces, vamos a tratar de darle un rojo de frente a esto Realmente, pocos de los que me visitaron les interesaban las cosas de verdad No es realmente por el alcance que vaya a tener Sino por simplemente compartir mis gustos y mis decisiones con todos ustedes Y con el que esté viendo, que piense igual, que le guste lo mismo Y que quiera divertirse un rato Aquí vamos a estar Gracias